¡Gracias! 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 ¡Pues nogen durante todo! ¡Gracias! que descubriendo que se libra junto a tu crisis en la etapa más grande de este mundo cansado, sin poder salir de aquí cansado, te hacemos sobrevivir, cansado de vivir en tu troja porque estás en la pesadilla que se pierde la cola y está ahí, raro, raro, raro raro, raro, raro raro, raro raro, raro, raro aunque no vuelva tranquilo te voy a por ti 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 ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Hernano! ¿Cierto! Callarse que las manchas de trapo Que voy a por ti ¡Vamos, vamos, 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 vamos!